Buenas tardes, solicitamos por favor a todos que pasen a tomar su lugar, se va a hacer una modificación en el programa, vamos a continuar con nuestra conferencia de clausura. Gracias. 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 Buenas tardes. Para dar continuidad al tercer coloquio de investigación educativa en el nivel medio superior, invitamos a los miembros del recinto a tomar su lugar para que podamos disfrutar de la conferencia de clausura que será llevada a cabo por la doctora Leticia Torres Guerra. La doctora Leticia Miriam Torres Guerra realizó sus estudios de licenciatura en química industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el doctorado en materiales cerámicos avanzados por la Universidad de Aberdeen, Escocia. Es líder certificada en energías aplicadas renovables y eficiencia energética por Harvard University. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado importantes cargos como son su directora de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas de 1995 al 2001, directora adjunta de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONACYT 2011 al 2013, ha sido galardonada en múltiples ocasiones recibiendo más de 60 premios y distinciones nacionales e internacionales como resultado de sus actividades científicas y tecnológicas, entre los que destaca el Premio Nacional 2018 en el área de tecnología, innovación y diseño. Su producción científica consta de 200 artículos indizados internacionalmente y 7 capítulos del libro. También ha desarrollado 58 proyectos de investigación científica, ha participado 22 veces como editora científica, ha impartido 400 conferencias científicas en congresos internacionales y nacionales. Demos la bienvenida a la doctora. Buenas tardes, ya. Antes que nada, de verdad, quiero agradecer esta amable invitación porque me reta, me permite a mí esforzarme de alguna manera para poder transmitir o para poder compartir, más que dar una conferencia, compartir algunas de las experiencias de una servidora y de mi propio punto de vista y visión de lo que yo creo relacionado a la investigación y la educación, especialmente en niveles de preparatoria. No es fácil porque, pues no soy profesora de preparatoria. En mis inicios di algunos cursos o muchas clases de preparatoria durante un año, pero fue al principio cuando no estaba involucrada en la ciencia. Después estuve dando cursos durante cuatro años y, pues, lo daba como uno creía, como le enseñaron a uno. Pero después de que me fui a mi doctorado y regresé, cambié mi manera de impartir la clase. Y hasta hoy es fecha todavía que me sigo retando porque no es simple. Cuando me invitaron, yo pensé que iba a ser para los estudiantes. Me dijeron, no, es para los profesores. Ay, Dios, ¿qué les cuento? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a organizar una plática? No es fácil, pero hice mi mejor esfuerzo esperando que sea de utilidad, pero principalmente que les guste. Entonces, me van a disculpar si no les acabo de gustar, pero traten de tomar lo mejor de aquí. Bueno, pues voy a comenzar. Le he titulado la investigación científica como plataforma para la enseñanza porque es algo en lo que yo creo y es algo en lo que yo hago. Bueno, evidentemente a nivel posgrado, pero hay muchas otras cosas que tenemos que hacer en los demás niveles. Tengo la fortuna de estar con profesores de preparatoria, pero yo creo que a su vez tenemos que pensar para secundaria, para primaria y todo esto, ¿no? Para desde el kindergarten. Se necesita y ustedes saben muy bien por qué. Bien, este es el contenido que yo pienso platicar un poco con ustedes el día de hoy. Voy a dar una breve introducción, repasar un poco cómo los países de primer mundo han invertido en la ciencia y la tecnología, y que no es casualidad, o sea, hay una relación muy directa y que son países de primer mundo. ¿Cómo es su desarrollo económico y el confort y la sociedad y la calidad de vida? ¿Cómo hay esa relación que está muy, muy evidenciado, la relación que hay de la inversión en la ciencia y tecnología con el bienestar social? Eso voy a dar un pequeño, una pequeña introducción, luego voy a hablar un poquito de lo que yo creo que es importante para desarrollar y fomentar la investigación científica. No todos tenemos que ser científicos, pero todos podemos cooperar con un granito de arena desde nuestras trincheras, creo yo. Después voy a hablar un poco, más que hablar, voy a enlazar un video muy bonito que encontré y que estuve buscando a DOC para ahora de parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, sobre las buenas prácticas del laboratorio. Es un video de siete minutos, espero que no se aburran, y luego van otros videos más pequeñitos. Y finalmente, no lo puedo evitar, tengo que platicar porque me llena de emoción hablar de las investigaciones que hacemos en nuestro departamento ubicado en el Instituto de Ingeniería Civil. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, palabras más, palabras menos. La educación llega a ser la gran fortaleza, un instrumento, la plataforma, nuestra roca, para poder realmente coadyuvar con todos los demás factores y tener una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Entonces, eso es indiscutible, no creo que alguien vaya a discutir que la educación no coadyuva a hacer esto. Entonces, la educación es eso, educación y tiene que ser de calidad. Hace rato hablaba con mi gran maestra, está por aquí, y ella, en lo que a mí me respecta en mi época, fue una gran, excelente maestra. Entonces, eso te ayuda, te hace salir bien preparado, ya cooperó con la sociedad porque envía gente bien preparada y ya depende de nosotros cómo sigamos nuestro camino, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros, estamos en ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo transforma la educación? Pues claro que lo transforma. Está, pero totalmente, lo que les decía hace rato, demostrado que la capacidad de la sociedad para poder incrementar los niveles de educación, para incrementar los niveles de la calidad de vida, están íntimamente relacionados con el nivel de la generación de nuevos conocimientos del país. Porque estos permiten coadyuvar a la innovación tecnológica. Me estaban contando que habló en la mañana el doctor Alcocer de innovaciones tecnológicas. Mira, ni nos pusimos de acuerdo. Entonces, es primero la generación de conocimientos. Eso es lo que a lo mejor nosotros sí podemos hacer. Y tenemos que motivar a las nuevas generaciones de una u otra manera, que ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, eso, las innovaciones tecnológicas, pues a su vez, evidentemente, van a generar confort, se va a generar riqueza, que lo hace la empresa, pero lo debemos de hacer en conjunto con ellos, porque la universidad necesita recursos también. Y qué mejor que vengan recursos de lo que sabemos hacer mejor, creo yo. No es fácil. Me puse a reflexionar sobre razones por las cuales deberíamos de motivar. Hay muchas. Enumeré como 30. Seleccioné estas cuatro solamente por el momento. ¿Por qué tendría que ser importante o por qué... ¿Por qué podríamos nosotros disfrutar hacer ciencia? Bueno, porque si uno genera conocimientos y está haciendo investigaciones, tiene que ver con el presente, porque estás en el presente y estás haciendo cosas. Pero también va a ser con el futuro. Si tú haces investigaciones rigurosas que van a plasmarse luego y que van a servir para la innovación y que vas además a educar a alguien a través de esas investigaciones, ahí va un futuro y tú estás participando en el futuro. Nuestra universidad ya tiene muchos años de estar impulsando mucho esto y hoy por hoy somos cerca de 900 investigadores alrededor que estamos calificados dentro del SNI y muchas otras personas que no están en el SNI que hacen su esfuerzo adicional. Eso es muy importante. Y lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Además de generar conocimientos, pues te permite perfectamente transitar hacia la innovación tecnológica. Algo que me gusta mucho de las 30 cosas que yo escribí de la importancia de hacer investigación o del placer de hacer investigación, es que los que dominamos el método científico nos vuelve mucho más críticos, pero críticos objetivos, críticos que podemos argumentar ante cualquier funcionario, ante cualquier situación, ante cualquier personaje internacional, porque te vuelves objetivo. O sea, eres muy objetivo y analiza las cosas. No significa que sepamos de todo. Obviamente uno opina de lo que medio sabe, ¿no? Pero te analiza hasta para la vida diaria y te vuelve muy objetiva y muy crítica, pero con argumentos. Y eso ayuda porque aplicas de manera inherente, de manera natural, el método científico. Yo a mis estudiantes de licenciatura de ingeniería civil y de química, en donde yo he impartido múltiples cursos de licenciatura, maestría, doctorado, a los jovencitos les digo, entiendan el método científico, porque hasta se pueden conquistar la más bonita e inteligente chica. Y los pasos, a ver, a ver, y les demuestro cómo hacerlo. Claro, no sé si se la consigan o no, pero yo los motivo de esa manera, ¿no? Si ustedes aprenden el método científico, tienen capacidad de ganar las discusiones y los argumentos y negociar mejor. Claro, doy el consejo y me quedo sin él, pero bueno. Y, bueno, lo último ya lo mencioné mucho, ¿no? O sea, está sumamente demostrado la relación directa que hay entre la generación del conocimiento, el enlace que hay con la investigación científica y la calidad de vida. Ok, aquí es parte de la introducción. Aquí voy a dar algunas cifras que a veces preocupan, ¿no? O sea, según la OCDE, bueno, ahí está en inglés, la OCDE, calcula que alrededor de cuatro millones de personas se emplearon en el 2013 como investigadores, pero de cada mil empleados, solamente ocho investigadores son doctores investigadores en las empresas. Claro, subió de 1995 al 2013 de 5.4 a 7.8. Es poco, pero eso son en los países de primer mundo y claro, en los países europeos, Israel, que es un caso atípico de país, tiene alrededor de 18 investigadores por cada mil empleados dentro de las empresas. Sin embargo, México, pues yo creo que no llega ni a uno. O sea, no lo sé. O sea, no tengo ese dato, pero es muy, muy bajo, ¿no? No sé si alcanzan a ver la cantidad, la transparencia que habla. Ah, sí, aquí está. Digo, pero ustedes sí ven, ¿verdad? Ah, pues está más fácil aquí porque no alcanzo a ver yo. El 60%, según la OCDE, de 2.6 millones de investigadores están dentro de las empresas. Pero de esos, en los países de primer mundo, como Estados Unidos, existen el 66%, los doctores, los investigadores dentro de las empresas, el 66% de los doctores que se gradúan están en las empresas. En Japón y Corea, el 75, 3 de 4. En la Unión Europea, el 50%. En México, menos de 1. menos de un doctor. La mayoría de los doctores, la mayoría de los investigadores estamos adscritos a centros de investigación, a universidades, que no es malo, pero tenemos que irnos transitando, tenemos que ir moviendo y empujando más hacia la industria. Esa es parte de mi experiencia. Yo me titulé como doctora hace 35 años. En enero, en noviembre cumplo 35 años que presenté mi examen, doctora. Son 35 años. Claro que el mundo era diferente, la universidad era diferente, era otro mundo. Entonces, me ha tocado muchas, yo soy, este, hace, no antes de Cristo, antes de la computadora. Entonces, sí, o sea, sí, o sí, no tenía computadora, o sea, no existían, ni en mi doctorado, existían para otras cosas. Pero bueno, viendo estas cifras, este, claro, aquí no figura, aquí no figura México, no, es que tengo que salir para acá. Como les mencionaba hace rato, la economía, hay muchas economías que se basan en diferentes cosas, pero las economías basadas en el conocimiento es lo que ha redituado más y los países europeos es lo que están viendo ahora. Dicen, bueno, vamos a movernos más hacia la economía del conocimiento, hacia allá van. Hay otros países como Estados Unidos, Japón, Corea, China, pues ellos, ¿desde cuándo ya transitaron por eso? A nosotros nos falta todavía transitar. Todavía estamos en la parte del impulso de que tengamos más investigadores, pero también empieza la otra parte. ¿Para qué quieres más doctores y luego no hay plazas? No hay plazas en las universidades, pero sí hay lugar en la empresa, entonces también hay que trabajar y argumentar con las empresas. Hay que hacer de todo, hay que gestionar todo. No esperemos que nos caiga de no sé dónde, hay que hacerlo. Entonces, el modelo económico de los países aspira a ser en Europa en el conocimiento y sabemos otra vez, o sea, sabemos que el punto principal para irse al proceso de innovación es el gran título de la generación de nuevos conocimientos. O sea, es decir, hacer investigadores, pues ni modo, eso es lo que me apasiona a mí y creo que es así. Durante muchos siglos, o sea, los usos y costumbres, lo que es la razón de ser de la universidad, pues es educar, evidentemente, hacer educaciones, educar en los diferentes tópicos, en las diferentes áreas del conocimiento, sin preocuparse por nada realmente de generar recursos, porque no es la vocación, es educar nada más, pero ante estos cambios, ante estas cosas, no puede quedarse, no estoy hablando de la universidad nuestra, es la universidad, las universidades, esa es la vocación, pero ya no podemos estar como tapándonos los ojos o negando que tendríamos que ser más creativos en buscar más recursos a través de lo que sabemos hacer para poderlos traer a la misma universidad y que se siga invirtiendo en la educación, no para que se genere riqueza como si fuera una empresa, o sea, la empresa es la que genera la riqueza y es la que hace que se desarrolle la economía, pero nosotros también podemos traer recursos para que se empleen en la educación y eso es muy valioso, creo yo, además de dar los cursos que normalmente damos, ¿no? Entonces, esos sistemas de innovación que existen, pues la universidad está dentro de ellos, o sea, está de esto y no podemos hacer ajenos, o sea, no, yo no tengo tiempo, no puedo hablar con la industria y además a lo mejor no voy a hacer investigación, pues empiezas tal vez con poquito, con pequeños servicios para que se genere primero una confianza y luego tú puedas ir llegando a hacer proyectos muy grandes de los cuales yo tengo la fortuna de haber logrado, no sé si porque sabía el método científico o no, pero lo negocié sin saber cómo lo negocié, pero redituó en mucho dinero que llegó a la universidad con el cual se compraron más equipos aparte de lo que nos daba Conacyt. Entonces, hay que innovarse uno mismo también. Entonces, estos sistemas, o sea, yo lo tengo claramente evidenciado por mi propia experiencia que sí puedes utilizarlo y que le da a la industria porque la verdad les puedo compartir los grandes proyectos que negociamos hace muchos años, uno de ellos hasta lo firmamos en dólares y cuando a puerta cerrada veíamos los avances y lo que ellos estaban ganando, dije, ching, ¿por qué nadie me enseñó a negociar? Le cobré muy poquito, pero no es cierto, o sea, era mucho dinero, para nosotros era muchísimo dinero, pero o sea, con una pequeña cosa que salió y que se innovó una pequeña cosa que no llegaba ni a patente, los hizo ganar millones y millones de pesos, o sea, con eso que ganaron ya se han pagado los tres años que les cobramos, pero con mucho dinero, entonces, esa es la experiencia que yo he tenido en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que dejar a la industria que comercialice los nuevos productos, los nuevos procesos, pero nosotros les tenemos que dar y trabajar como colaboradores con ellos, no somos cliente proveedor, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahora sí, esa es la parte que se supone que debería yo de trabajar más, pero bueno, me alcanzo para una o dos transparencias. ¿Cómo fomentar? Ya quitándonos de toda la parte del protocolo, de la introducción, de cómo están los demás países, de la importancia en nuestras trincheras, en nuestro entorno, ¿qué podemos hacer para acabar de convencer a alguien o de la importancia de la investigación? Yo creo que hoy por hoy con todo lo que hay de información al alcance de todos los chiquillos son los que saben manejar mucho más estas cosas, motivarlos a que ellos mismos investiguen los impactos que llegan a tener las investigaciones en cualquier parte del mundo y que los presenten inclusive ya sea en forma oral o escrita ante ustedes de la clase que sea o sea del curso que sea del tema que sea pero que busquen cómo ha impactado la generación de conocimientos para que ellos mismos lo encuentren en lugar de que nosotros les lleguemos y les digamos también lo podemos hacer pero que digo a la edad de preparatoria aunque aquí entre paréntesis yo estudié hace mucho tiempo recién de doctorada porque no tenía ni un equipo experimental con que trabajar y me puse a hacer un poco de investigación educativa bueno no sé si se le llame así se le llame investigación de por qué las vocaciones iban en disminución o sea las vocaciones de las ciencias duras pero iban en disminución en todo el mundo estoy diciendo esto lo investigué hace pues treinta y tantos años ¿no? y junto con otro doctor investigamos investigamos y se encontró así pero así resumido encontramos que era la tecnología ¿saben cuál era la tecnología que les había hecho a los niños estar mucho más pasivos? ¿saben cuál era esa tecnología? la televisión pues sí o sea porque yo tenía televisión cuando tenía cinco años pero no nos dejaban verla muy seguido ¿no? pero entonces cuando ya llegó más la televisión entonces los niños estaban pasivos desde niños viendo la tele y ahora están con estas cosas ¿no? y entonces están pasivos y no les fomentan la creatividad de tal manera que para cuando a los doce años deberían de tener ya según lo que yo investigué ¿verdad? a los doce años ya su capacidad de abstracción de razonar lo abstracto no lo lograban porque estaban están atrasados entonces ¿cómo podemos hacer que ellos se vayan a las ciencias duras y puras? porque cuando llegan a secundaria pues no pueden y en preparatoria mejor pues estudia alguna otra cosa que no tenga que ver con la física las matemáticas la química esa fue una de las razones me gustó pero bueno claro no era lo mío no iba a hacer investigación siempre de eso era mientras yo tenía equipos ¿no? pero fue muy interesante ver eso ¿no? porque finalmente nosotros tenemos estudiantes de preparatoria y ahora con más tecnología que la televisión porque esa fue mi conclusión que la televisión fue la que les afectó pues imagínense ¿cómo estaremos ahora? yo no sé ustedes pero yo veo con mis estudiantes no toman apuntes están ahí tome y tome fotos o sea ya te perdió cuando escribes ahí te acuerdas y lo vuelves a leer no, no ya o lo buscan o me entregas una tarea y lo sacaron del vagón del ¿cómo se llama? del vago bueno tantas cosas que aprende uno ¿no? pero entonces digo yo esas son algunas de las pocas sugerencias que yo podría decir aunque tengo más ¿verdad? que los profesores también se motiven porque el ejemplo pues el ejemplo sí también arrastra ¿no? entonces lo que sea los temas que sean pero que vean ese interés de generar un nuevo conocimiento y no estar nada más este pues repitiendo a lo mejor lo que otros ya publicaron en los libros esa es una cosa que yo creo importante y bueno y que a lo mejor no tienen manera los profesores en las preparatorias de tener todo pero pues que busquen colaboraciones con las demás dependencias somos la misma institución de aquí o de alguna otra parte visitas a los laboratorios aparte de lo del verano de la ciencia o sea darle un poquito más de de seguimiento a eso que no tiene que ser solamente con el provericid sino buscar fomentar más a la gente y a los que se vean muy listos y a los que no también o sea este yo creo que el mejor maestro es el que bueno pues que batalla con los burritos también o sea que bueno aquí no sé cómo le voy a hacer para moverle aquí tengo que hacerle allá no sé si me le puedes este pues para que descansen tantito de mi voz por siete minutos este les voy a pasar un video que me gustó me gustó mucho y que yo creo que es útil inclusive para los estudiantes para todo mundo encontrar por favor a ver si se escuchan ¿sabías que antes de que los medicamentos cosméticos pesticidas o aditivos en alimentos obtengan su autorización para ser comercializados deben pasar ciertas pruebas para garantizar que no serán nocivos para los seres vivos y que los laboratorios que realizan estos estudios deben contar con altos estándares de calidad y rigurosas metodologías para obtener resultados confiables estos estudios pueden tener diferentes alcances como son pruebas fisicoquímicas estudios de toxicidad estudios de mutagenicidad estudios de toxicidad ambiental en organismos terrestres y acuáticos estudios sobre comportamiento en el agua suelo y aire veo acumulación estudios de residuos estudios sobre los efectos del mesocosmos y ecosistemas naturales pruebas de química clínica y analítica entre otros a fin de contar con un criterio uniforme sobre la confiabilidad de las instalaciones donde se llevan a cabo estas pruebas la organización para la cooperación y el desarrollo económicos o CDE emitió unos principios de buenas prácticas del laboratorio BPL los cuales establecen que los laboratorios donde se llevan a cabo estos análisis deben contar con un sistema de gestión de calidad implantado que abarque el proceso de organización y las condiciones en que se planifican realizan supervisan registran y difunden los resultados de los estudios que practican para identificar los riesgos del producto en cuestión los principios de buenas prácticas del laboratorio definen las responsabilidades de la dirección del personal que realizó el estudio y del aseguramiento de calidad del proceso así como las normas que aplican a las instalaciones y equipos que se utilizan los procedimientos de operación normalizados el registro de datos los informes que generan y los archivos necesarios entre otros garantizando con esto que los estudios se llevan a cabo bajo estrictos estándares de calidad generando confianza en los resultados y los archivos y los archivos promueve la aceptación mutua de datos entre los países miembros que han implantado el Programa de Buenas Prácticas de Laboratorio, BPL. Es decir, que los datos generados en las instalaciones de prueba de un país miembro sean aceptados por otro país miembro de la OCDE para que las autoridades responsables del registro puedan utilizarlos para sus evaluaciones. Es por ello que las buenas prácticas de laboratorio son de gran beneficio para garantizar que los estudios que realizan los laboratorios a los productos antes de su comercialización son confiables, pero también son de gran valor para facilitar el intercambio comercial, ya que al conocer los estudios realizados al producto y los resultados obtenidos, las autoridades contarán con datos confiables que les permitan identificar si estos causarán o no algún daño a los seres vivos o al ambiente. En marzo de 2017, México fue aceptado por la OCDE en la aplicación de los principios de BPL. Al alcanzar este objetivo, nuestro país tiene mayor acceso a otros mercados, pues los estudios practicados en los laboratorios mexicanos reconocidos son aceptados por los 34 países miembros, con lo cual evitan la duplicidad de datos, abriendo las puertas al desarrollo y exportación de productos farmacéuticos, plaguicidas, cosméticos, medicamentos veterinarios, aditivos para alimentos, productos químicos industriales desarrollados en laboratorios, invernaderos o sobre terreno. Los principios de BPL de la OCDE establecen que cada país miembro debe contar con un sistema integrado por... La Secretaría de Economía, quien coordina el programa de BPL y las autoridades receptoras o reguladoras, que reciben el estudio realizado sobre los riesgos que puede presentar el producto, lo analizan y deciden si lo aceptan o rechazan. Realizan una inspección especial para verificar algún dato o solicitan mayor información para poder dictaminar sobre su registro. EMA fue evaluada favorablemente por la OCDE en 2016, quien está encargada de verificar el cumplimiento de los laboratorios sobre los estudios emitidos para dictaminar sobre su viabilidad, lo cual brinda mayor confianza a Profepa y Senacica para otorgar el registro a un producto. Hoy, México forma parte del Acuerdo Mutuo de Datos, MAF, con lo cual, los estudios realizados por los laboratorios registrados ante la EMA serán reconocidos por los miembros de la OCDE. Este importante reconocimiento nos permite que los recursos y fuentes de empleo se queden en nuestro país, que nuestros empresarios tengan mayor acceso a otros mercados, que otros países reconozcan a nuestros profesionales, sus instalaciones y los procedimientos con los que trabajan, y que tengamos la seguridad de que contamos con herramientas confiables a través de laboratorios registrados y reconocidos internacionalmente para salvaguardar la vida y el medio ambiente. Las medidas de dis pools deHappy20. ¿Qué hizo con la vida de la OCDE? No se cuida, a lo mejor hay que... No se... Les gustó el video... O sea, para que vean que tampoco no estamos así tampoco en el suelo, ¿no? O sea, sí estamos dentro de la OCDE gracias a que hacemos las cosas bien. Y ahí al final confirma lo que he estado diciendo, porque ustedes tienen el derecho de creerme o no creerme, ¿no? Pero existen esos documentos, existen esos datos, ¿verdad? Finalmente se generan empleos, se tienen empleos y no tenemos que irnos de nuestro país, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Bueno, ok, eso es como un prevario, como algo, conocimiento, cultura general. Pero volviendo otra vez a nuestro entorno, ¿cómo hacer realmente para hacer investigación? Yo, aquí se resume lo que yo, ay, estoy cerca de allá, aquí está más fácil. Algo, está numerado, pero no tiene que seguir ese mismo orden. Pero yo digo, la base realmente en donde uno puede desarrollar es primero prepararse muy bien, muy, muy bien. Y tenerle el convencimiento de que vamos a hacer investigaciones rigurosas, bien hechecitas, que sean competitivas, no con mi compañero del otro laboratorio, ni con los de la UNAM, no, no, no. No, que sean competitivas a nivel mundial. O sea, este es un mundo globalizado y no es que porque el otro hizo no sé cuál y yo soy mejor que el otro, no. Tienes que ofrecer algo al mundo, porque hoy por hoy, de las investigaciones que nosotros hacemos, si somos, vamos a decir, 300 los que hacemos fotocatálisis de heterogénea para poder producir combustibles alternos, vamos a suponer que fuéramos 300 en todo el país, en China hay millones de personas haciendo eso, y en Japón otro tanto y con más recursos. Entonces, pues tenemos que hacer algo diferente para poder realmente entrar al mundo internacional y que nos pueden voltear a ver de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la base, hacer realmente investigaciones rigurosas. Cuando yo llegué, que no había nada en ese entonces, que estaba todo solito, me di cuenta que no teníamos ni siquiera los programas de posgrados adecuados como para formar investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue un largo camino, fueron casi 10 años entre lo que conseguía, procuré buscar fondos, porque la universidad no da para la investigación, porque es muy cara la investigación. Entonces, uno tiene que buscar sus propios cacahuates, como dicen, sus propios recursos. Y es un, cuando eres joven y recién doctorada, pues, ¿quién te cree? ¿Cómo te voy a creer? ¿Te voy a dar tantos millones? Y luego, si no lo haces y no tienes realmente un soporte, entonces, ¿quién es primero el huevo o la gallina? Es muy difícil a veces comenzar. Y a mí se me dijo en mi institución, o sea, tienes que salir a buscar a las empresas, pues, ¿qué les ofrezco? O sea, es que eres doctora, pero bruja no soy, o sea, no soy bruja, que les voy a adivinar qué tienen de problema. Necesito equipos para poderles ayudar y con qué compra los equipos. Entonces, fue muy complicado y sí me tardé cerca de 10 años para armar todo al mismo tiempo en paralelo. O sea, seguir buscando investigación, hacer investigación científica, me ayudaba algo la industria. Hice el ridículo muchas veces con la industria, pero me gané la confianza de ellos porque, pues, de una u otra manera veían que eran seria la idea de hacer las cosas. Tuve que hacer estancias en, pues, en el extranjero mientras tenía los equipos. Y en ese entonces, pues, se me criticó que había dejado a mi niño de 4 años, este, con, solito, pues, solo, ¿no, verdad? Con su papá, mi suegra y todo el, pero fue muy duro, muy, muy duro. O sea, nadie sabe por lo que está pasando, o sea, hasta que lo haces. O sea, 4 años tenía mi niño en mayor, que ya me hizo abuela ahora. O sea, no le pasó nada, gracias a Dios, todo correcto. Pero al mismo tiempo pude hacer investigaciones y me iba dos o tres meses cada verano, por mientras yo tenía las cosas. Cada quien tiene sus propias circunstancias y sus prioridades y son respetables todas. Todas son respetables. Pero si estamos en una institución como la nuestra, pues, hay que preguntarnos, ¿cómo puedo yo reinventarme? ¿Cómo puedo yo agregar un valor adicional para mi propia comunidad? Eso es lo que yo creo que nos hace y nos motiva a todos de una u otra manera, creo. Entonces, bueno, les estaba contando la historia que yo creo que debemos de tener programas muy serios, muy sólidos, el programa que sea. Yo estoy hablando aquí de los de posgrado, pero tiene que ser cualquier programa. Y que seleccionemos el perfil adecuado. Bueno, yo, eso fue lo que he aprendido. Y buscar formar recursos competitivos, que te lo tomes realmente en serio. Que si dices tú, no, pues, es que no vino, pues, déjalo que no venga. No, 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 a ver, espérame. Independientemente de la beca, o sea, no te vas a estar engañando a ti mismo. Tener laboratorios con infraestructura adecuada y la parte de la procuración de fondos, tienes que hacerlo. Pero luego ya esto te lleva, porque tú ya vas creciendo profesionalmente y te van creyendo. Y poco a poco, pues, ya te creen un poco más, ¿no? Hasta que ya, este, haces todo, ¿no? Ok. No puedo evitar hablar de las investigaciones del departamento. Porque, bueno, pues, eso me define a mí de una u otra manera. Todos esos treinta y tantos años que tengo haciendo investigaciones, no empecé por lo que les voy a decir. Yo empecé, mi expertise está relacionado con, soy química, con la síntesis. Los químicos somos de laboratorio de ir a sintetizar nuevas cosas, de hacer nuevos compuestos, de preparar más cosas. Pero ya con ese puro gusto, con eso estamos satisfechos. Y preparas cosas y los caracterizas y hasta ahí. Pero una cosa te va llevando a otra. Pero yo sí siempre digo, otra vez, o sea, las investigaciones bien hechas, el método científico bien empleado, te lleva a cosas superiores y a mundos diferentes de lo que tú te hubieras planeado. Es bien bonito. Bueno, para mí es algo, es parte de mi vida, ¿no? Dentro de los diez, dentro de los diez problemas prioritarios mundiales que están, no los dije yo, o sea, los establecen, pues yo creo que la OCDE lo estableció. O sea, la energía, el agua, alimentos, el medio ambiente, la pobreza, terrorismo, enfermedades, educación, democracia y la sobrepoblación. O sea, la parte, son diez de las prioridades de los temas. Hay diez y hay muchos más. ¿Cómo coadyuvar a resolver esto? Hay un mundo de cosas, hay un mundo de perfiles. O sea, no tienen que ser químicos, no tienen que ser experimentalistas. Pueden ser de cualquier otra área, pero que coadyuve a resolver estos problemas. Nosotros en nuestros laboratorios nos enfocamos principalmente a la parte de la energía renovable, sustentable, buscando nuevos combustibles y para la cuestión del medio ambiente con los métodos avanzados. Entonces, nuestra misión como departamento, como Ecomateriales, ahí tengo 14 años y estuve 28 años en químicas. Y estos 14 años han sido como la cereza del pastel, maravilloso. Son apenas 14 años, espero estar más años ahí. Nuestro departamento tiene la misión de contribuir significativamente a la investigación científica y desarrollo tecnológico en los temas o líneas de investigación de materiales avanzados, energía renovable, nanomateriales, agua, medio ambiente. Todo esto que se conjuga para contribuir a minimizar los problemas del cambio climático, que es un problema bastante grave. Nuestro departamento está enfocado en dos grandes vertientes. Una, hacia la investigación científica e innovaciones tecnológicas que hacemos nosotros mismos en colaboración con otras instituciones o nosotros solos. y la parte de los servicios a la industria que van desde análisis muy puntuales para la industria de estado sólido, de alta temperatura, como cemento, vitro. Ahorita traemos un proyecto muy grande de tecnología consignacional. Tenemos muchos proyectos. Lo que necesitamos a veces son hasta manos, más gente, mente y manos para hacerlo. El departamento de Ecomateriales, como les decía, nació en el 2005 para investigar y desarrollar nanomateriales avanzados y energía alterna renovable y encontrar soluciones a la contaminación ambiental, pero también prevención. Y la prevención estamos empujando fuertemente para poder realmente desarrollar y producir combustibles alternos limpios sustentables. Eso es lo que hacemos nosotros como investigadores. Actualmente ya contamos con una infraestructura muy buena que vienen inclusive investigadores de centros del país, centros de investigación y dicen qué maravilla que tengas aquí todos los equipos, pues no todos, pero la mayoría para poder hacer las investigaciones completas. Eso casi no se da. Pero mi perfil y mi manera de ser siempre ha sido de trabajar en equipo. El gran mal de los investigadores, creo yo, o uno de las cosas que deberíamos de mejorar, los investigadores latinos principalmente, es ser tan individualistas. Porque llegamos y bueno, esto es lo que yo sé y ya te crees, premio Nobel. Y no llegas ni a la esquina, o sea, no llegas para avanzar. Necesitas sumar, necesitas potenciar, necesitas trabajar, no en grupo nada más, o sea, en equipo realmente. Que el talento de cada uno de nosotros salga y se sume, porque yo creo que todos, no como el dicho que no sirve para nada, no, todos servimos para algo. La cuestión es entender y ser muy críticos, decir, no, mira, yo para esto no, pero para esto cuenta conmigo y vamos a sumar y vamos a trabajar. Creo que esa es una clave muy importante para avanzar un poquito más rápido. Y entonces eso es lo que nos ha permitido como laboratorio ya tener, o sea, después de 28 años de estar en química, empecé en ingeniería civil de cero, hace 14 años. Y claro, ya no me tardé 10 años, ¿verdad?, en hacer todo lo que ya me sabía hacer. En año y medio instalé un montón de equipos, traía mucho dinero de la empresa, de Pemex, de varias empresas de Sigma Alimentos, que se dice, yo no tengo nada que ver con alimentos. Pero como desarrolló nanomateriales y tuvo un proyecto muy interesante que nos dieron 20 millones de pesos en ese entonces, compramos equipos y todo, pero fueron, duraron un buen rato, era para dos años y se nos fueron a cuatro. Pero querían recuperar del suero, tú ya lo puedo platicar, o sea, un poco del suero que se desechaba de los quesos, del suero lácteo y separar dos proteínas. Yo decía, yo eso que había facultad de medicina y mucha gente participando, los que sabían de sangre. Lo que queremos que tú nos hagas es una membrana ultrafina para que me separes dos moléculas que estaban casi con el mismo peso molecular, porque una de ellas le hace daño a los diabéticos y queremos hacer yogur para los diabéticos, unas cosas ahí interesantes, muy interesantes. Pero imagínense un proyecto que está en, quién sabe cuántos investigadores de medicina, quién sabe cuántos de biología hay, y yo estaba en química, pero en eso me fui a civil. Y fue un proyecto, yo no era la líder, o sea, yo nada más hice las membranas. Pero sí nos tardamos cuatro años, o sea, es muy interesante. Entonces, claro, ya lo haces más rápido, porque ya tienes un poquito más de fortaleza, traes recursos. Impartimos cursos, capacitaciones, talleres, diplomados, hacemos grandes proyectos con las empresas, pero siempre con la base científica. O sea, no, yo recuerdo que al principio cuando era muy joven, uf, estaba como candidata en el SNINT, como candidata, iba y daba conferencias en la UNAM, en México, y les contaba un poco como con mucho orgullo de que conseguía recursos de la empresa y cómo lo hacía, como les estoy contando. Me decía, mira muchachito, así me dijeron, mira muchachito. Tú nunca vas a poder ser una investigadora científica consolidada, es decir, nunca vas a llegar a nivel tres, porque estás prostituyendo a la ciencia. No estoy prostituyendo nada, es que esto no es ciencia. ¿Quién dijo? O sea, yo estoy resolviendo cosas. Y recuerdo que la primera compañía que me dio una carta, que hasta después hasta la escondía porque parecía que era pecado, y yo no sabía que me pusieron, que constaba que había liderado una innovación tecnológica en donde cambiamos el proceso de química del rey. Ay, todo eso, dije yo, se oía padre, pero no sabía qué era. Había hecho una innovación tecnológica, fue en dos años, y fue el primer proyecto con mucho dinero que entró a la Facultad de Química hace muchos años. Y te das cuenta, ¿verdad?, que muchas veces no llegas a alcanzar, aunque puedes hacer un artículo, no te lo permiten porque es secreto, es confidencial, pero pues ya tuviste recursos. Entonces, pues tienes que trabajar el doble, porque entonces por la otra avenida tienes que hacer ciencia, 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 porque si no, entonces no te consolidas, ¿no? Entonces, pero esa fue decisión personal, decisión familiar, porque tuve el gran apoyo de mi marido, ¿verdad?, para coayuvar a la educación de nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, fue difícil, pero bueno, difícil, pero lo disfruté, he disfrutado mucho el camino, ¿no? Muchísimo. Las tres líneas principales de nosotros es el desarrollo de nuevos materiales multifuncionales con diferentes funciones, como les digo, como químico empecé así, pero luego encontré la aplicación muy interesante, de acuerdo a la ciencia que encontré, para poder degradar y descontaminar de manera completa el agua, que con ningún otro método se puede resolver, porque han surgido contaminantes emergentes, productos de los antibióticos, o sea, tanto antibiótico que nos tomamos y todos los medicamentos y estas cosas de los que, para cuando hacen ejercicio que se ponen así, también todas esas cosas, no se descomponen con los métodos convencionales, entre los métodos avanzados que utilizamos, sí degradan completamente bien esto. Y la generación de combustibles alternos de base solar, ya sea con cero contenido de carbono, que es el hidrógeno, o bien con alcoholes con bajo contenido de carbono. Pero esto ya no les quiero contar mucho, porque traigo un video más de tres minutos, para que lo escuchen, está en inglés y en japonés, pero están las letras en inglés, como quieran. Este, esta, a lo que llegué de la parte de la ciencia y tecnología, que se llama fotocatálisis heterogénea, es tan útil, nosotros la empleamos para ciertas cosas, como acabo de mencionar, pero es útil en muchos sectores, en la medicina, como autolimpiante, por ejemplo, vamos a suponer esto, esto, cómo le van a hacer, o sea, no sé si será vidrio o de qué será, o sea, pero hacer recubrimientos que con solo la pura luz solar, o sea, el recubrimiento más utilizado es el óxido de titanio, se autolimpia. ¿Por qué? Porque hay un proceso, tú lo pones con un semiconductor, se activa el semiconductor, y lo que hace nada más es romper, degradar los compuestos inorgánicos, los NOX, todo lo que sea, y se autolimpia, hay algunas iglesias en Italia, y aquí en México hay algunos edificios también, ese es un autolimpiante, fungicidas, sirve para muchísimas cosas, entonces es una tecnología muy interesante. Este es uno donde ya está Panasonic haciendo ya un poquito en otro, son tres minutos y medio a este, para la producción de ácido fórmico, que son con contenidos, con bajo contenido de carbono, como combustibles alternos, en lugar de gasolina, se producen esto en forma limpia y sustentable. Sí, por favor. Son tres minutos y medio. A group at Panasonic has developed the artificial photosynthesis system, which produces organic materials with a world-leading efficiency in terms of solar energy conversion. The recently achieved efficiency, 0.2%, is on a par with that for real plants used in biomass energy. Artificial photosynthesis is a technology that uses sunlight to produce oxygen and organic substances from water and carbon dioxide like plants do. As an ideal technology that could solve both global warming and energy issues, artificial photosynthesis is currently being researched worldwide. This device is part of transformadaной effects, Deep Node 274- Panasonic as we go with that in SAI, Am I told you that we get a larger pool or a wall? As we add on that articulation of radiation 있 코로나19. Este es el caso de la reacción de la reacción. y el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. El hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. El hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. El hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. El hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Día de hidrógeno. Día de hidrógeno de hidrógeno. No, no, es que esto es por tu conferencia. O sea, fíjense, nosotros que vamos a andar pagando. No, nunca, no se acostumbra en el medio, ¿no? Pero Japón, Corea, o sea, invierten más del 2.5 del PIB y todo. Se tienen los laboratorios mejores. O sea, pero claro, me invitaron porque encontraron un artículo que, bueno, similar a lo que ellos estaban haciendo. Y salieron mejores resultados los nuestros. Porque nosotros nos enfocamos en una cosita chiquita. Nosotros no tenemos estos reactores. Tenemos reactores pequeñitos, pero nos enfocamos en el material. O sea, no queremos abarcar todo, pero desarrollamos mejores materiales, más eficientes. Eso es la fortaleza nuestra. Y hablo nuestra porque somos ocho doctores. Somos como 35 colaboradores dentro del departamento. A ver si ya se puede mover. Ahí está. Como escucharon, el óxido de titanio es el principal material alrededor del mundo que lo utilizan para todo. Y no se preocupan. O sea, utilizan el óxido de titanio y está comercializado. Pero nosotros sí nos ocupamos en utilizar otras cosas que no sean óxido de titanio o hacemos otras estrategias para hacerlo. No, o sea, hay muchísimos parámetros para controlar en esto que estoy mencionando, que son los factores principales que afectan. O sea, es la estructura electrónica, la cristalina, la morfología. Y entonces lo controlamos con los métodos de síntesis y tenemos que estudiar un montón de cosas para poder tener un material mucho más eficiente y luego probarlo en los reactores que nosotros tenemos también en nuestra facultad. Como les decía, hay muchos temas que tienen que ver con la producción de combustibles de base solar. Eso es muy importante. O sea, porque el petróleo de una u otra manera se va a acabar y además contamina mucho, que son de fuentes no renovables. Y el sol, pues es inagotable. Utilizamos el sol, el semiconductor, agua y ya está. Listo. A producir hidrógeno o bien a agarrar el dióxido de carbono de la atmósfera, que no lo hacemos así. Nosotros compramos el tanque del dióxido de carbono, pero que en el futuro esperemos que las empresas puedan capturar su dióxido de carbono y lo transformen en alcoholes para ser utilizados como combustibles. Ese es el sueño dorado. Bueno, cuando yo empecé con esto, cuando traía ya, decía, bueno, un día yo voy a ver que diga, a lo mejor nunca lo voy a ver. No se va a llamar Pemex, se va a llamar Hidromex porque va a producir hidrógeno. Pero hidrógeno mediante fotocatálisis, de manera limpia, porque cuando el hidrógeno y el oxígeno hace combustión, el hidrógeno limpio que estamos produciendo ya hace combustión, el subproducto es agua pura. Es decir, podemos también descontaminar parte del agua y hacer el combustible. Yo sueño y seguiré soñando hasta el día que me muera. Bueno, no sé si después de muerta también, pero esto me apasiona. O sea, eso es algo que… Y entonces aquí están los temas que tienen que ver y que no pretendemos saber de todo. O sea, hay celdas solares, celdas de combustible, la nanotecnología, materiales de… Pero en lo que nos enfoquemos, que seamos los mejores. Esa es la meta siempre, ¿no? Estos son algunos de los materiales que hemos estudiado de las familias, pirocloros, esquelitas, peroxquitas, túneles rectangulares, de todo. Y, bueno, pues hemos tenido, pues, muy buenos resultados. Y se han formado excelentes alumnos también. El año pasado se graduó una de mis tesistas de doctorado y sacó el premio nacional como mejor tesis a nivel nacional con estos tipos de materiales. Entonces, ahí es donde dices tú. Y además también cuando volteas a ver a los que has formado con estos programas de una empresa y todo eso que son directores de varias plantas, que son directores de investigación y desarrollo, que tienen una vida hecha y que te siguen volteando a decir gracias. O sea, eso no tiene precio, yo creo. Estos son, bueno, así rápidamente los métodos de cintestis que utilizamos, que son cosas sencillas, métodos de preparación en forma de polvo, por una, por diferentes innovaciones, por diferentes métodos y además hacemos innovaciones de estado sólido, sol deficient, microondas, sol gel, hidrotermal, salvo combustión y un montón de, pues, como químicos lo hacemos. Pero también es muy importante hacerlo por película delgada y para eso tenemos inject printing para hacer en dos dimensiones, tenemos spin coating, sputtering, deep coating y un montón de películas que ya se puede hacer. Así, este es una, pues, unos poquitos equipos que tenemos. Les estoy dando rapidito para, este son como 10 segundos, este. Ay, no sé si es quien me ayude. Por favor. Es este video de unos poquitos segundos y el otro es de tres minutos, que está más sencillo porque es del INTA y es de la parte de, este es del aire, ya dijimos de los combustibles, y la última es para el agua, ya ese es el último, ya este, para que veo que tienen calor. Pero hay que disfrutar, miren nomás, qué hermoso. Yo soy encantada aquí. Bueno. Al igual que la fotosíntesis transforma el dióxido de carbono en oxígeno puro gracias a la luz solar y la aclorofila, la fotocatálisis es un proceso químico por el cual las superficies tratadas con agentes como el dióxido de titánio en presencia de luz solar o radiación ultravioleta neutralizan compuestos tóxicos como los óxidos de nitrógeno, de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Gracias. Gracias. Los contaminantes emergentes son sustancias de la luz solar o radiación ultravioleta. La luz solar o radiación ultravioleta, se está basada en la luz solar o radiación ultravioleta, y es una luz solar o radiación ultravioleta. en su totalidad por los procesos convencionales de tratamiento, por lo que es necesario buscar otras alternativas. El uso de la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titán y luz solar es una alternativa para el tratamiento del agua, que ha sido estudiada en el ámbito internacional en las últimas décadas. Este y otros procesos avanzados de oxidación han mostrado su utilidad en la remoción de contaminantes recalcitrantes, tóxicos y no biodegradables. El estudio elaborado por especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua consistió en la preparación mediante impregnación con un sistema sol-gel a escala laboratorio de un catalizador de dióxido de titán en forma de películas delgadas y movilizadas sobre sustratos de vidrio y files. Se realizó la comparación de la capacidad fotocatalítica entre películas no impurificadas y películas impurificadas con plata. La inmovilización del catalizador permite tratamientos sin etapas adicionales de separación del mismo, lo cual da una gran ventaja en los procesos. En este caso, en las condiciones probadas, el impurificamiento con plata no representó ventajas importantes en el desempeño del catalizador, mismo que se evaluó a través de la degradación de carbamazepine, un fármaco modelo del grupo de los llamados contaminantes emergentes, cuantificado mediante un método de lisa, que permite la evaluación del fármaco mediante un proceso sencillo y confiable que representa una alternativa ante la cuantificación convencional por métodos cromatográficos. El dióxido de titanio inmovilizado puede utilizarse de manera continua durante un remedio de dos años. Sin embargo, se concluyó que no se tiene actualmente un nivel de costo-beneficio conveniente para tratar el agua de rechazo de un módulo piloto de óslusis inversa de un litro por segundo, con una unidad fotocatalítica, por lo que se necesitan más investigaciones para poder producir el catalizador de manera industrial y así disminuir los costos no solo de los conectores solares, para que esta tecnología sea competitiva, para dar cumplimiento a las acciones generadas del Programa Nacional Hídrico, entre ellas asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable. Como resumen de todo esto, pues ya se imaginarán, la meta para los investigadores científicos alrededor del mundo, porque todavía no es posible hacerlo de manera masiva, es crear realmente una hoja artificial, o sea, la fotosíntesis artificial es nuestra meta y nosotros mientras tanto estamos haciendo pues un montón de reacciones. Y la otro más directo que ya podríamos hacerlo, porque ya España lo hace, mucha otra gente lo hace, la parte de descontaminación del agua, en Holanda también, y siempre se habla del medio ambiente y del aire, si se hacen recubrimientos en las carpetas fálticas de este tipo, eliminas los nodes, eliminas muchas cosas, claro cuesta, pero hay métodos avanzados que puede coadyuvar a minimizar las contaminantes del aire también y no es tampoco la cosa del otro jueves, o sea, es algo simple hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, pues quiero presentarles a los colaboradores que les digo, esto no lo he hecho sola, ha ido y venido mucha gente, he estado en contacto con muchos investigadores, muchos ya están en las empresas, otros están haciendo sus propios grupos, pero actualmente somos ocho profesores, está el doctor Isaías Juárez, la doctora Elvira, la doctora Edith Luebano, el doctor Daniel Sánchez, María Rocío Alfaro, Juan Manuel Mora y la doctora Lee Margot, la más jovencita que ganó el premio el año pasado y muchísimos estudiantes. Entonces, pues yo lo que quiero decirles es eso, o sea, este trabajo no es mío, o sea, el trabajo es de mucha, mucha gente y pues agradecer nada más que hayan aguantado con este calorcito. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Leticia Torres Guerra su valiosa contribución a través de esta conferencia. A continuación, procedemos a entregar la constancia a nuestra conferencista de manos de nuestra directora, la doctora María de la Luz Tobar de la Cruz y la maestra Teresa Ramírez Puente. Agradecemos su presencia. A continuación, los invitamos a todos ustedes a pasar a las salas donde se llevarán a cabo las distintas ponencias de los trabajos de investigación. Gracias. 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 Gracias.